Acabamos de comprar un teléfono de la marca Hometown Lo compramos la semana pasada en la página de YourBest Aquí se ve la factura para que se vea que si lo compramos ahí Y bueno, ahorita voy a proceder a despequetarlo Como ven ya lo han abierto porque como vino para México tuvieron que pasar por el control aduanal Entonces revisan los paquetes que vienen Algo que sí quería comentarles es que dado que es un producto de importación Tengan mucho cuidado al momento de hacer sus pedidos Tomen en cuenta esto porque si les van a cobrar un impuesto extra A nosotros nos cobraron 728 pesos como pueden ver acá La paquetería fue DHL El costo del celular rondó alrededor de los 950 pesos Pero así es casi el 80% del valor del celular Entonces tengan en cuenta esto para futuras compras Si es que quieren que el producto llegue bien No llega en tiempo, se tardó menos de una semana Pero es para que lo tomen en cuenta Bueno, ahora vamos a proceder a desempaquetarlo Viene el teléfono Y viene con un cargador que es el tipo europeo Que viene con dos puntos Pero como venía para acá, para México Nos mandaron un adaptador Que no se ve de muy buena calidad Su cable Y sus instructivos Bueno Aquí en la parte de atrás están las características del teléfono Viene lo que Todas las características técnicas Que viene con el sistema operativo Android Su pantalla Un gigabyte de RAM 8 de ROM 3000 mAh de la batería Lo cual me parece que es bastante Bastante decente Para ser un teléfono barato Es una batería bastante buena 3000 mAh Bueno, pues ya estamos El teléfono se ve bien No se ve Se ve pesado Se ve de buena calidad Digo, para el costo Me parece que está bastante bien Este, los materiales La cubierta de atrás parece que es como de aluminio Pero Se sienta al tacto como si fuera de aluminio Pero en realidad no es de aluminio Vamos a quitarle la tapa Para revisar como está por dentro Si es como los espechabas de plástico ¿Vean? Pero aún así, pues digo Por el precio no No me parece que sea tan malo La batería 3000 mAh Es grande la batería Dos entradas para Tarjeta SIM Y una para SD Card Para extender la memoria Bueno Su Cámara trasera Un foco Un foco acá Un LED Que me imagino que es el del flash Y del lámpara En la parte de atrás Vienen sus bocinas Su entrada de USB Para conectar Y en los laterales viene El botón de encendido Para El volumen Y el jack de audio La parte de arriba Bueno, ahora vamos a proceder A encenderlo Ya vimos que prendió Sus bocinitas Pues eso sí Se ve que se escuchan fuerte Se tarda un poco Bueno, ya Bueno, este Pues ya Vemos que ya prendió Como vimos Trae el Android 5.1 Que es lo más reciente Vemos que trae Las aplicaciones Por default Algo Pues que está bien Porque no Se ve que no trae Aplicaciones Innecesarias Aunque yo me imagino Que más adelante Se le pueden personalizar Este es un tema No conozco mucho Este Sistema operativo La verdad Aquí vamos a ver Las especificaciones El Wi-Fi Ya lo había conectado Previamente Aquí se ve Las redes Que está detectando Bluetooth Sim card No le he puesto Ninguna todavía Display Donde podemos ver Todo lo relacionado A la pantalla Sonido A ver Aquí en el Apartado De Almacenamiento Vemos que trae 8 GB De espacio Si se alcanza a ver 5 Casi 5 Son tan disponibles Y 3 Del sistema operativo Lo cual Pues si le agregamos Con la SD card Pues lo podemos aumentar Acá nos está diciendo Bueno Acá no lo dice Pero parece que se puede aumentar Hasta 64 GB Bueno Pues el tacto Se siente bien Responde bastante bien Al touch La cámara Pues a ver Aquí vamos a ver La cámara Aquí está la cámara De video De fotos Se ve bastante decente No soy un experto Tampoco Por el precio Me parece Que es un celular Aceptable Vamos a ver Que tan rápido es Navegar Bueno Ahora vamos a meter Una página De que sea YouTube A ver Se tarda un poco En responder No sé Si es por Pues si Las bocinas Se ve que se escuchan Más o menos decente No No se distracionan tanto Pues bueno Sería todo No Habría que probarlo Más en el futuro Se me hace un buen Celular En apariencia Pues bueno Vamos a ver Cómo sale Más adelante Más adelante